Voy a volver a platicar qué pasó esa vez. Yo fui a una junta de Alcohólicos Anónimos a Zacatepec, allá me tocó recibir el mensaje. Y entonces, para llegar a Zacatepec, antes de que estuviera la autopista de Cuernavaca, hacías como tres horas o más, no sé cuándo se hacía para llegar a Zacatepec. Gracias, hermanito. Y fui allá, a la junta, me llevó mi hermano, mi hermano fue el que me pasó el mensaje. Y cuando llegué, me sentaron, ahí en la reunión, al lado de la pared, para que no me saliera. Así como que te arrinconan, como el que vienen los nuevos. Mira cómo están ahorita, hay otro nuevo por aquí atrás. También lo tienen arrinconado, y hay otro nuevo que está por. Y le están diciendo, ahí está. Ahí está. Y les quiero decir, que cuando uno llega al grupo, te impresiona lo que ahí pasa. Sucede que, esta reunión, le decían junta de información, y en la junta de información, había cuatro personas que iban a participar. El primero que participó, para algunos de los que ya son viejos, hoy no vino el charolito, pero fue amigo de él. Se llamaba Miguel. Miguel, este hombre, le decían, el hombre feliz. Miguel tenía un poquito más de noventa años. Ya estaba viejito. Usaba un sombrerito, y un saco de cuadritos, y su bolsa terciada de cuero que traía. Y abría los brazos, y decía, Dios, ¿dónde estás? Y cuando él hablaba, yo había sido cantinero, yo fui cantinero 15 años, y conocía bien a los borrachos. Y yo decía, este cabrón que está aquí, ha de ser un sacerdote arrepentido, que no tiene púlpito, y que ya no le dan chance en la iglesia, porque ya está re viejito el cabrón. Y no era eso. Subió el otro, el segundo orador. Ese con pinta de político antiguo, así que tenía, era pechugón, tenía así el pecho muy grande, y la voz engolada acá. Y de repente se sube y nos envuelve en la mirada a todos los que estábamos ahí, y dice, Mi nombre es Arturo, y quiero hacer una reparación de daños pública, porque traigo un peso enorme en mi alma. Y delante de ustedes, ya pegado al noveno paso, quiero decirles, que me perdonen. Ay, sí, este güey, chico, ¿de qué lo vamos a perdonar? Yo ni lo conocía, ni sabía ni quién era ese hombre, pero se estaba, hoy decimos, yo y lo conozco, se estaba curando ahí ante los demás. Pero se subió el tercer hombre, que es al que recuerdo todas las noches, se llamaba David. Y le decíamos, David el Ronco, algunos lo conocieron. Y este David el Ronco, siempre, hoy porque no me tocó la nueva aquí, pero ahora que está aquí. Y el que está en la tribuna sabe quién es nuevo, por ejemplo, mi compañero Fernando, que, dirigiéndome a él. Y se me quedaba viendo, él como diciéndote, yo sé a lo que vienes, cabrón. Y de repente le pegó a la tribuna, mi nombre es David, y soy alcohólico, cabrón. Y de repente se me quedó viendo a mí, y me decía yo, porque yo cuando llegaba a la cantina, pedía un pomo, cabrón. ¡Pau! Y va para adentro todo, cabrón. Y se me volvía a quedar viendo a mí, y me decía, no cabrón, no, sí, usted, usted manda, cabrón. Tenía la mirada de tigre, tenía su pelo chino, así como la sonora santanera, no tenía la expresión de un alcohólico, no andaba como yo, que traigo mis sacos, ni madres, cabrón. Sus zapatos eran de tacón cubano, y así, y padrotón el cabrón, nada más que con un espíritu extraordinario. Yo no sabía de qué tamaño era ese hombre. Ni sabía lo trascendental que iba a ser en mi vida, pero ahí estaba. Cuando terminó la junta, nos venimos, y yo me vine en el carro con él, hace 41 años. Y de repente comenzó a tratarme como si fuera mi papá, cabrón. Y de repente me dijo, oiga, ¿usted es casado? Le digo, sí, sí, soy casado, y ya tengo tres hijos. Y usted sabe lo que está haciendo su esposa en este momento, y usted aquí de cabrón, ¡ay, carajo! Yo nunca había pensado en eso, de que tenía algún problema con mi esposa. Y en lugar de andarse gastando el dinero como se lo gasta, cabrón, ¿por qué no la lleva a sus hijos algo? Y así me trajo, y así me trajo las tres horas que veníamos trabajando, me traía con eso. La verdad es que en lugar de darme ánimo, me dio mucho coraje. Y decía, cuando termine este viaje, bajando, lo voy a mandar a chingar a su maestra, cabrón. ¡Ya estuvo! Luego, cuando me bajé, me sorprendí con lo que él pasó. Se dio la vuelta al coche y me abrazó. Y me abrazó, compañeros, como esta tarde, yo los quiero abrazar a ustedes. Como esta tarde me gustaría abrazarte a ti, y a ti, compañero, y a los que vienen por primera vez para decirles, ¡te amo, cabrón! Y cuentas conmigo para lo que se te pegue la gana. Yo aquí estoy para servirte. Tú te has denigrado, yo también. Has robado, yo también, cabrón. Has mentido, yo también he mentido, cabrón. Y que puedas tener un puente de comunicación con alguien que es sincero y que no te va a engañar, cabrón. ¡Nunca! Y yo, y por eso, cada vez que me toca compartir en un grupo, lo recuerdo. Porque recuerdo su abrazo. Fue la primera vez que recibí un abrazo sincero de un hombre sin ningún interés. No quería nada conmigo. No lo conocía. No sabía quién era. Y me estaba dando su vida. Me estaba dando su experiencia. Me estaba dando sus conocimientos. Me estaba dando su afecto. Me estaba dando su comprensión. Y hasta después de muchos años, entendí lo que era David para mí. Por eso, cada vez que a mí me toca compartir, quiero decirle sinceramente, compañeros, que me nace del corazón decirle gracias. Pero hoy, en especial, surgió otro hombre, para poder hablar de la gratitud. Hace aproximadamente un mes, no sé si más, Carlos, murió Pepe, un gran amigo, compañero mío, Pepe Ocampo, que ustedes algunos lo conocieron, o la mayoría lo conocieron a él. Y Pepe Ocampo, vivió dentro de nosotros, de la agrupación, 55 años. Y murió de 83, 84 años, no sé cuánto era la edad que tenía. Pero sucedió también otra parte de lo que es el milagro. En alguna ocasión, los veteranos de aquel tiempo, ya teníamos entre 20 y 25 años. Eso que les platico hace como 20 años. E hicimos un grupo. El grupo de veteranos comenzó... Ahí vamos a meternos todos a un despacho de José Manuel Flores, que era también otro compañero. Y estábamos todos en el despacho, y ahí compartiendo nuestras experiencias, después de 25 años de estar en AA. Y surgió algo interesantísimo, que hoy quiero también comentarlo con ustedes. Decían los de 25 años de aquel tiempo, que no podíamos ir a los grupos normales, porque en el grupo no nos podíamos explayar, no podíamos hablar realmente de nuestros defectos de carácter, que no podíamos decir realmente nuestras verdades, y por tal motivo, no podíamos alcanzar la recuperación. Y bueno, y un día invitamos a Pepe Ocampo, pues para que fuera a compartir con nosotros. Y había preguntas y respuestas, cabrón. Y entonces le preguntan, le preguntó Pepe a nosotros. Bueno, y ustedes, ¿por qué se han fracturado y por qué se salieron de los demás grupos e hicieron un grupo elitista de puros veteranos de más de 25 años, cabrón? Puta, hasta me da pena decirlo, cabrón, pero lo tengo que decir, porque por eso se hace la unidad. Lo que pasa es que todos, que estábamos en ese grupo, todos tenían segundo frente, cabrón. Puros de 25 años, cabrón. Pero, como teníamos que ser puros e íntegros, estoicos en el grupo, en el grupo no podías decir eso. ¿Cómo ibas a decir que eras un viejo rabo verde, cabrón? ¿Cómo ibas a decir que eras deshonesto? ¿Cómo ibas a entrar en esa situación? Entonces, no se podía hablar. Y cuando Pepe dijo, ¿por qué se fracturaron y por qué se sectorizaron? Pues ya les dijimos cuál era la verdad. Y dijo, Pepe, no, ustedes no necesitan ni cuarto paso, ni quinto paso, ni sexto. Ustedes no necesitan eso. Y entonces, ¿qué necesitamos, Pepe? Ustedes lo que necesitan, después de 25 años, era hacer el onceavo paso, acercarse a Dios, comenzar a creer que Él está con ustedes. Y en cuanto empiecen a entender dónde está el poder superior, van a entender muchas cosas. ¿Qué creen de los que estábamos en el grupo? Ninguno se animó a ir con Él. Y Él dijo, miren, no les puedo enseñar esto del onceavo paso, y aquí sí quiero hacer una calca. Porque la oración y la meditación está muy prejuiciada en los grupos. Y entonces no hay grupos que hagan oración y meditación. Pueden hacer todo lo que quieran, pero menos oración y meditación. Hacen ingobernabilidad y hacen los antipasos. Ya saben, ya conocen los antipasos. Hay compañeros que son especialistas en hacer el antipaso. ¿No? En lugar de decirse... En lugar de caminar hacia adelante, caminan hacia atrás. Y te dicen la derrota, ¿y derrota para qué? ¿Yo para qué? A mí no me gusta la derrota. Y va, le dan para adelante. La soberbia va primero, cabrón. Y no hay primer paso. Oye, ¿y el segundo paso? ¿Qué no vas a hacer segundo paso? ¿Y qué cosa es eso? Y no se sabe en el segundo paso. Se sabe en la mitad del primer paso. Y la mitad del primer paso dice... Que ojalá, y ella ha dejado de beber. Y hasta ahí llegas. Pero jamás entiendes... Y que tu vida ha llegado a ser ingobernable. No se entiende absolutamente nada. Yo quiero decirles que ese día nos invita Pepe a su casa para cerrar este pequeñito capítulo. Y él, Pepe, en Tecosautla, muy cerquita de Tequisquiapan, tenía su casa, tiene su casa. Yo ya, bueno, pues ahora ya no vive ahí, pero ahí estaba su casa. Y junto a la casa de Pepe Ocampo estaba la mía. Yo también estoy ahí en Tecosautla, ahí tenía mi casa yo. Y me dijo, oye, pues vivimos juntos y somos vecinos. Sí, claro que sí, Pepe. Cuando tú quieras nos vemos allá. Dice, el sábado nos vemos allá. A ver si puedes llevarte a unos compañeros. Y me llevé a dos compañeros. A regañadientes los cabones, pero fueron, nos fuimos allá. Y cuando llegamos, dijo, aquí van a cambiar las cosas. Era la tarde, una tarde del viernes. Van a cambiar las cosas. Lo primero que quiero decirles es que no van a cenar. Acabon. No, 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 no van a cenar. Ahorita los voy a acomodar. Se duermen. Y mañana temprano comenzamos a trabajar. Está bien. Fíjense que nos metió en un cuarto donde no tenía ni ventanas. Nada más una puerta. Y no entraba nada de luz, cabrón. Nos dormimos. Yo no pude dormir porque, pues esa cuestión de que estás en un lugar extraño. Y de repente comencé a oír la música gregoriana. Ya saben, los cantos gregorianos. Y luego oscuro todo, cabrón. Y frío. Dije, ya me quebré, ya me llevó la chingada, cabrón. Ya estoy muerto, cabrón. Porque yo empezaba a sentir como que me levaba, cabrón. No, era Pepe que andaba con una grabadora, este, dándonos música para que despertáramos. Y despertamos, inmediatamente nos sacaron al patio. Y ahí había una mesita cuadrada con un pan. ¡Con un pan, cabrón! Así de esos bolobanes, como de la bimbo, así chiquito. Una ollita de café y el pan. Y ya nos sentamos alrededor. Y agarra a Pepe, y éramos cuatro. Parte el pan y nos da un pedacito de pan a los cuatro que estábamos ahí, cabrón. Lo platico porque a partir de ese tiempo yo comencé a hacer los cambios. Y cuando yo iba allá, no habíamos cenado, yo ya me lo iba a comer. Y dijo, Pepe, no, no te lo comas. Por primera vez, vamos a reflexionar sobre lo que es el pan. No darle gracias a Dios porque nos dio el pan, no. Vamos a reflexionar sobre este pan. Analízalo. Pues ya, yo ya lo veía, ¿no? Tostadito, ya todo mal. Y ya me lo como, cabrón. Y dijo la primera pregunta que me hizo a mí, Pepe. ¿Sabes con qué está hecho eso? ¿Sabes con qué está hecho? Pues sí, cabrón, con trigo. Con eso se hace el pan. Con manteca, con levadura. Pues como se hace el pan, así se está hecho eso. Pues sí. Pero ¿y quién te lo mandó? ¿Quién mandó la manteca? ¿Quién mandó el trigo? ¿Quién la manufactura? ¿Quién el horno? ¿Quién la leña? ¿Quién el calor? ¿Quién el calor? Y empezó eso a crecer por un pan, cabrón. Y nomás yo ya lo quería mover, morder. Y ya cuando terminó la explicación de cada uno de los que participamos ahí, se llegó a una conclusión. Ya se lo pueden comer. Y cuando no lo íbamos a comer, que quiero que ahorita ustedes lo experimenten, cabrón. En lugar de comérmelo, se dijo, dáselo a tu compañero. Al que estaba junto a mí. A él yo le tenía que dar el pan. Y dice, ¿sabes qué es eso? Pepe dice, ¿sabes qué es eso? Compartir. Con pan, partir el pan y dárselo a tu compañero, cabrón. Cosa que nunca has experimentado. Y en el grupo de Alcohólicos Anónimos, todos los días se comparte el pan. Diario. Pan espiritual, cabrón. Diario, diario, diario. Diario llegan personas, como los que tenemos ahora presentes aquí, nuevos. Ávidos. De algo que algo pase. Y cuando hay alguien aquí en la tribuna, o allá en el grupo, o donde quiera que esté sentado y quiere dar, y quiere transmitir, y del otro lado hay una persona que quiere recibir, hay un puente de comunicación entre el que quiere dar y el que quiere recibir. Y cuando ese puente de comunicación se atora, se arma, hay un clic y aparece Dios. Y eso se llama milagro. Eso se llama milagro. Cuando no sabes qué está pasando, hoy quisiera que esta niña que está junto a ti, junto a nosotros, este mensaje llegue, y haga, en un momento dado, que su vida cambie. Pero no va a cambiar de la noche a la mañana, simplemente va a cambiar su pensamiento, porque el milagro es un pensamiento. El milagro no es una cosa espectacular, es lo que nos pasó a cada uno de nosotros el día que llegas a Alcohólicos Anónimos. Llegas a Alcohólicos Anónimos y te dicen, ¿qué quieres? Como ahorita está pasando. Como Juanita, como los compañeros que están sirviendo café, ¿quieres té? ¿Quieres café? ¿Quieres agua? ¿Quieres, ahora ya está agua de Jamaica aquí? Hay galletas, hay lo que tú quieras, y aquí te lo dan. y no te cobran nada. Porque el que ya, el que va a recibir el mensaje, ya está listo. Pero no lo hicimos nosotros, no lo hicimos los alcohólicos. Yo me acuerdo que hace 41 años, cuando yo llegué al grupo, me decían, hay una silla que ya te está esperando. ya me estaba esperando mi silla de Alcohólicos Anónimos. Y cuando yo estaba ya entrando al grupo y vi cómo era todo eso, decía, algo le echaron al café, alguna magia tiene todo esto. No. Estaba impregnada de amor, como hoy. Decía el compañero que coordina al final de la Junta, un comité integrado por cada uno de nosotros, se va a acercar a las personas que vinieron por primera vez a darles información sobre lo que es Alcohólicos Anónimos. Yo no sé quién es el que se va a acercar, pero no dejen de hacerlo, compañeros, cuando menos yo me sumo a ese comité a darles el abrazo de bienvenida a estos compañeros, que si algo nos da gusto es que estén aquí con nosotros. Nos da gusto que estén los demás grupos, las demás expresiones y los demás compañeros, pero más gusto nos da que los nuevos se acerquen a un movimiento como este. Esto para mí ha sido el alimento del alma, ha sido mi alimento dentro de Alcohólicos Anónimos. Hace también algún tiempo a mí me atrajo muchísimo el dinero como a todos los alcohólicos. Yo soñaba con ser Rockefeller, ya ves que en la literatura que Rockefeller que pone, yo quería ser el que pusiera, yo quería ser ese porque Bill W no, pues ese no tenía, pero el otro que estaba abriendo, yo dije, no, este es el bueno, y entonces yo quería tener esas características y me di a la tarea de verdad de trabajar fuertísimo, pero el poder superior te va preparando el camino para que tú digas por ahí no es, cabrón. en ese tiempo con respeto para todos no estaban los sicarios, no estaban los narcos, no estaban los gatilleros, no había nada de esas cosas, había cabareteros y yo era de ellos de los que estaban ahí, sí, sí, eso era, era, y entonces empezamos, fíjense lo que sucedía, mi papá fue cantinero 50 años y mi papá hizo un capitalito y tenía tres cantinas y de las tres cantinas una me la heredara una mica cuando tenía 18 años, cabrón, imagínense un chavo con cantina así como tú, pero pedo a toda mancha, desordenado, presuntuoso, payaso, soberbio, infantiloide, mentiroso, mamón y todo lo demás, no estoy hablando de mí, no, yo de ustedes, no me, con ninguna, y además con los instintos descoyuntados, cabrón, hijo de la, puta, entonces me dan la cantina y yo en la cantina no trabajaba, pues yo no había hecho nada, mi papá es el que había chingado duro, yo no había hecho nada, yo nomás llegaba a cobrar y la lana y a ver cuánto se vendió y yo ahí, saben, hacerle al patrón, cabrón, y así trabajó la cantina muchos años, pero en ese inter, en ese inter que fue creciendo el negocio, creció tanto el negocio, creció tanto el negocio que llegamos a tener el cabaret más grande de México, cabrón, eso se los platico porque pues para que vean que si hay recuperación y entonces este cabaret se llamaba el King Kong los que lo conocieron bueno, mi hermano me quería tanto a mí y me distinguía tanto porque era mi carnalazo del alma que me nombró gerente de control de calidad del King Kong y una gerencia para un chavalo como yo pues era mucho era demasiado ahí ese negocio le entraban casi dos mil personas y ahorita vemos doscientas cincuenta y miren nomás que bolonés imagínense esto multiplicado por diez pues era una cosa increíble el King Kong que te daba miedo estar ahí y entonces había una silla en el mero centro en una isla y esa isla se llamaba la isla del diablo y tú te sentabas en el sillón y arriba tenía una cabeza de diablo y cuando te sentaban le prendían los ojos y chillaba el pinche diablo y hasta humo aventaba shhh y cuando pues a los pinches borrachos con todo respeto para todos les encantaba sentarse en la silla del diablo y ya van y se sentaban y shhh shhh y cuando se levantaban en lugar de ser santos eran el diablo caminando y joder y le parecía que los inyectaban entonces yo entre alcohólicos anónimos yo entre a un grupo que se llamaba el 10 de junio y ahí eran medio santurrones mis compañeros y yo les decía ¿por qué no van al quincón? para que vean como es la vida del cabaret y ya sabes organizo un tour de recién llegados al quincón cabrón y me llevo como a 6, 7 cabrón y ustedes van a llegar y van a comer y a cenar y a bailar y la van a pasar de poca madre como nunca en su vida la han pasado pues van a ir conmigo y me los llevo y algunos eran borrachos pues a veces de buró que nomás en su casa chupaban y cuando vieron ese mundo tan diferente que es cuando vieron que tocaba la santanera o que estaba en la variedad Celio González o bienvenido grande putas eran de nalgas y entonces regresamos al grupo el 10 de junio y comienzan mis compañeros a platicar que yo me los había llevado al quincón yo no me los llevé ni para que chuparan ni para que recayeran ni para nada pero había compañeros perdón por la historia había compañeros que habían alcanzado otro tipo de sobriedad y que no entendían eso no entendían que hay un mundo un mundo totalmente diferente al que todos se imaginan y que sostenerse en ese mundo cuesta muchísimo trabajo sin chupar sin meterle a las drogas sin meterle a la hierbita vaciladora sin meterse en el pinche sexo sin explotar cabrón sin robar a la gente sin trincar o planchar las pinches tarjetas de crédito porque tú tenías opción a todo eso cabrón y yo ya estaba en alcohólicos anónimos cabrón y si bueno que como le voy a hacer como voy a hacer eso y comenzó esa lucha entre el diablo como vieron ahorita en el perdón y Dios quien gana cabrón hacia donde vas a ir y te empiezas a desviar y no es cierto que eres tan fuerte espiritualmente y que puedes soportar lo que allí está pasando por ejemplo a mí me tocaba ser el contratista y trajimos a un grupo de Brasil que se llamaba el disco samba unas mujeres mulatas hermosísimas cabrón y yo tenía que ser pues como era alcohólico tenía que estar nomás viendo cabrón mi padrino me decía aguas porque atrás de eso está la botella cabrón y que la chinada y me decía un montón de cosas y tienes que estar ahí y era un tormento cabroncísimo el chupe todo el cliente que llegaba ahí me decía y me llevaba a los baños y me decía mira ten aquí hay una onza mitimita no chinga tomar que onza ni que la madre yo ya lo que no quería era ni consumir ni tomar ni nada yo lo que me quería era salvar cuando tú estás ya en una clínica de restablecimiento ah porque también igual yo también hice mi anexo nada más que en lugar de hacer anexo acá en chanclado me mandaron a Estados Unidos a una clínica para para drogadictos y adictos cabrón y ahí estaba eso sí muy elegante la cosa toda madre pero igual de jodido que los demás aquí quiero volver a repetir la palabra milagro fui rescatado de ese infierno cabrón ¿cómo fue? yo no les puedo decir pero es regacho decirlo nos metieron a la cárcel cabrón y fui a parar después de ser el mero torote al reclusorio cabrón y conste que no me había robado nada no había hecho nada no había explotado nunca nadie yo nunca había este traficado con droga nunca habían dado armado cabrón nunca habían hecho nada de esas cosas y fui acusado de todo eso mi hermano y yo y al pinche bote yo tuve que andar amparado mucho tiempo y saben cuando venía el grupo y me decían tú crees en el poder superior Ezequiel yo creo más en mi amparo cabrón porque acá nomás si soltaba el amparo me clavaban al pinche bote cabrón y entonces comencé a vivir alguien alguna vez me preguntó ¿por qué te he vuelto espiritual Ezequiel? porque esto es lo que a mí me conviene porque esto es lo que realmente yo siento las ganas de ser así porque ya no quise volver a hacer lo mismo y empecé a deshacerme de todas las cosas y otras me las quitó el gobierno cuando todas estas cosas pasaron compañeros quiero retomar el tema ¿por qué les digo que yo no soy ni más ni menos importante que los demás? soy diferente eso sí soy diferente pero no soy más ni menos voy a parafrasear a Diego soy igual de pendejo que todos cabrón soy igualito no es cierto que soy más listo ni que soy más más abusado nomás me tocó vivir diferente y toda esa esa vida que yo llevé en la actualidad la capitalizo en la actualidad ¿saben por qué lo hice primero? por miedo yo no sé si hayan sentido el miedo pero es el miedo a la pobreza vine de una familia porque mi papá fue muy trabajador pero estábamos jodidos cuando yo yo nací en el pueblo de Tacuba y vine a crearme aquí en Tepito pero allá cuando vivíamos en el pueblo nada más había dos bolillos para cada uno y éramos nueve hermanos cabrón y nos los daban con frijoles y si no te ponías listo ni dos bolillos te tocaban te tocaba uno porque el otro se agandallaba cabrón y entonces tenías que estar a las vivas y todo eso que fue pasando en mi vida se fue reflejando y al final como todos cuando tú estás bien jodido al final quieres ser importante y comencé y comencé y dije yo voy a ser y voy a estar y voy a ser y la verdad es que no pude no pude hacerlo fíjense que tenía yo un negocio seguramente que ninguno de ustedes fue ahí en Hamburgo Hamburgo 41 se llamaba el 41 era un bar gay tú si lo conociste la verdad como negocio era extraordinario yo no tenía nada que ver con los gays ni era gay ni nada pero como la comunidad me lo pidió pues yo se los presté se los alquilé y por cada persona que entraba me tenía que dar una lana por cada persona ese era el negocio pero yo no tenía que ver nada con lo gay de repente de repente me llegaron y me dijeron oye podemos hacer una fiesta de disfraces y todos vestidos de mujer pues yo por mí si me pagan la entrada ahí está y lo hacían y se hacía un desmadre y yo decía yo hice todo esto yo hice todo este desmadre la verdad se los digo sinceramente compañeros yo no hice nada se fue dando y se fue dando y se fue dando hasta que ya estaba inmerso en todo ese relajo adicto drogadicto porque aquí a veces se presentan yo soy alcohólico drogadicto y adicto y todavía además hasta del segundo frente o lo que sea a mí me pasó eso yo hacía todo y tuve que tomar una decisión un día para concluir un poquitito esto que digo quiere decir que eso estaba afectado tremendamente por mi ego yo tenía un ego altísimo que hasta la fecha lo sigo teniendo hasta la fecha sigo siendo igual nada más que hoy si controlo que entiendo yo por ego ego es una manifestación que cada uno tenemos de nosotros mismos es el ego viene a ser una clasificación que tú mismo te das soy listo soy tonto soy guapo soy chaparro soy alto soy inteligente soy pendejo pero tú te lo pones tú te vas dando esa clasificación y la clasificación que te das dentro de tu ego pues tú dices quien eres hay algunos que dicen oye es que yo soy bien culto y es bien burro otros cabrón es que yo traigo mucha lana y no tiene nada no traen ni un clavo y otros dicen es que soy muy inteligente pues no has de ser que estamos aquí en alcohólicos anónigos entonces no eres tan y así es y entonces te das cuenta que el ego como tal te traiciona y tú te vas dando cuenta fíjense que a mí me pasa en la mañana cuando me veo en el espejo ¿no? ya sabes te levantas con los pinches pelos así como si estuvieran hubieras explotado y te paras en el espejo y dices oye que guapo soy cabrón que chingada trato no es una bendición de Dios que esté yo vivo que esté a toda madre porque tú mismo te engañas oye yo soy muy feliz pues díselo a tu cara porque hay una tristeza enorme y entonces todas las cosas las vas confundiendo y confundes el ego te va confundiendo y a mí me confundió me metió en un mundo que no debía de ser cuando entendí esto fíjense que teníamos aquí en el programa casi 10 años mi hermano y yo y un día llega mi hermano esto que te voy a platicar padre no es la neta y me dice oye descubrí una substancia que no tiene madre cabrón no te deja cruda no amaneces jodido no te tienen que internar no te pasa nada pues que descubriste cabrón y va sacando un pinche guatote de coca cabrón mira y eso que no más te das un pase y en 20 segundos estás hasta la madre cabrón puta es que rápido cabrón porque yo para ponerme pedo me tardaba como 3 días cabrón que cabrón porque hay unos que se empedan con una copa pero yo me tardaba un buen rato cabrón según yo era tomador fuerte cabrón pendejo pero fuerte cabrón y entonces y entonces mi hermano llega con esa onda y recae y se dedicó a la coca y hasta que se murió consumió coca esa recaída esa recaída ya no regresó nunca alcohólico sanón pero yo me quedé en alcohólico sanón y yo tenía que vivir con mi hermano que era drogadicto cabrón todos los días a toda hora salíamos a pasear y traíamos un camión un camper que tenía camas y la chingada y salíamos y yo me tenía que ir solo cabrón porque mi hermano uno fumaba mota que por cierto ya está en doble edad desde hace 20 años y el mismo platica fíjense compañeros que yo fumé mota 40 años y no se me hizo vicio ay entonces yo pues soy al anón al latín alcohólico anónimo familiar de drogadicto de todo tengo cabrón pero no tomaba ya no le metía y el que cuando tronó la bronca en una ocasión estando en casa en un rancho que teníamos mi hermano sacó la pistola cabrón porque estaba hasta la madre de coca y me la puso en la cabeza y me dijo te vas a morir cabrón pues si dios quiere pues me muero cabrón cual se pedo no tienes miedo no no tengo miedo ni me da miedo eso y entonces que tienes muchos huevos no no tengo huevos pero pero no me da miedo si me muero pues ya me muero cabrón y que le jala la pistola cabrón hijo de la china y que me rasura toda la cabeza me quemó todo cabrón ese momento compañeros quiero decirles otro milagro no me morí porque Dios no quiso andaba todo pendejo del madrazo en la cabeza me salí me fui para mi casa y empezó a despertar en mi ese odio por alguien que ama ese desprecio por la pinche droga por decir por esa pinche coca me andaba llevando la chingada a mi que yo no le meto cabrón y empecé a tener tirria con todas las cosas hasta con el alcohol cabrón que me había dado de comer y que me había hecho chingón para muchas cosas y dije yo voy a cambiar cabrón yo no quiero ser así y aunque no vuelva a ver a mi hermano ni a otro hermano ni a mi madre ni me quede sin familia yo no me voy a morir cabrón yo no quiero ser ese y comencé a trabajar duro compañeros eso hizo que yo esté en los grupos volvió a darse un milagro y yo no soy más que tú ni menos que tú cabrón soy igual de cabrón que todos pero no soy más ni soy menos yo soy un milagro aquí estoy pero ahí va otro muchos que pasaron en mi vida cabrón y esto lo he platicado muchas veces y lo voy a platicar ahorita después de pasar todo ese maremagma de chingaderas a veces por eso yo admiro mucho a Carlos porque ese cabrón también le ha pasado cada cosa que hay que chingarse perdón padrino no de verdad tú eres un milagro Carlos tú cabrón acá tengo mis asesores que hay que chingarse cabrón y ya estaban en Alcohólicos Anónimos ya estábamos aquí yo ya estaba salvado cabrón eso que les platico pasó hace 15 años tengo 41 años de estar y entonces después dije me voy a poner a toda madre fuerte cabrón y comencé a hacer ejercicio y así como tú a echar sí box y la chingada lucha y la madre cabrón porque me encantaba eso y nadar y pesas y la madre a mí me gusta mucho la lucha olímpica no creas que la otra y entonces todo esto lo comencé a hacer y es que empecé a sentir un pequeño toquecito aquí donde tenemos el plexo solar aquí donde termina exactamente el esternón ahí comencé a tener un piquetito así dije no me va a dar un pinche infarto cabrón tengo que ponerme a trabajar y empecé a correr y diario corría 4 o 5 kilómetros diario 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 cabrón me metí a la alberca y puta madre yo soy bueno por nadar y chingada me echaba un kilómetro dos pero con la mano en la cintura cabrón y estaba pero yo bien macizo y que creen compañero que si me da el pinche infarto me dio el puto pinche infarto y el problema no fue ese el problema fue que perdí el 50% del corazón cabrón yo funciono con el 50% yo no estoy completo pues algún precio tenía que tener todo este desmal que hice se taparon las válvulas me cambiaron las arterias me partieron todo el cuerpo parezco mapa cabrón me sacaron tripas por donde quiera cabrón y me salvaron aquí estoy aquí estoy dándolas cabrón y entonces me dices es aquí el que va a hablar de los milagros juega cabrón claro que si pues yo soy un milagro yo soy un milagro aquí está otro ahí está otro milagro y a mí me costa angelito también igual le pasó que a mí otro infarto míralo ahí está puesto ¿por qué pasa esto? cuando hablamos de los milagros yo quisiera hacer el parangón y la comparación que hay en lo que dice el génesis uno en la biblia para poderme apoyar en algo yo no yo no soy ni bíblico ni soy religioso ni nada de esas cuestiones pero me gusta leer me gusta leer mucho y en el génesis uno dice que cuando la tierra estaba en desorden y totalmente despoblada y estaba en tinieblas y no había luz y sobre el abismo que estaba a punto de la muerte en el espejo flotaba el espíritu de Dios cuando leí esos tres renglones yo dije esa es mi vida es la vida de un alcohólico cuando todo está en desorden cuando nadie te quiere cabón cuando no has hecho absolutamente nada cuando has querido hacerlo y has fracasado y cuando quieres salir adelante y entre más te mueves más te hundes y entre más quieres ser claro y transparente más complicado eres y más jodido te sientes y empiezas y empiezas a experimentar el dolor el dolor que se siente y que se transforma en odio y el record y te vuelves rencoroso y cuando está rencoroso tan fuerte no alcanzas a distinguir la verdad no más quieres venganza cabrón eso es lo que le pasa al alcohólico y cuando llegas y te dicen estabas al borde del abismo yo quiero decirles no una vez sino muchas veces era tan pendejo yo tan pendejo tan pendejo que en alguna ocasión hubo pleitos en los negocios y un cabrón sacó la pistola y yo en lugar de decirle guárdala le dije jálale y que si le jala el güey y tumbó a tres de mis compañeros y yo a mi no me pasó nada cabrón y los tres estaban muertos cabrón y bueno que chingados pasó aquí y saben que pasaron algunos días y me empecé a sentir es que el poder superior me protege cabrón no cabrón como te va a andar protegiendo de esas mamadas cabrón no yo aquí es donde puedo tomar exactamente el punto importante es alarmante compañeros es alarmante el consumo de droga alarmante cabrón porque no sabes cuando te va a repercutir yo consumí y consumí y tomé y tomé y tomé y no sabía que iba a pasar adelante cabrón los primeros días de estar en Alcohólicos Anónimos me llevaron al psiquiatra cabrón me hicieron una turista yo parecía pato todos los pinches días bañándome con agua y un lodo en el estómago y comiendo lechuga sin madre y media para que se me quitara y luego mi mamá todavía ni la chinga porque me dijo creo que estás embrujado hijo y me llevaron a Catemaco cabrón y allá a Catemaco ya saben con el rey de los reyes de los brujos para ver si se me quitaba lo que traía no eso que traía es una enfermedad del alma cabrón la soledad la tristeza la angustia el quererse sentir amado eso no lo podía tener y aunque tenía todo cabrón mi esposa ya no me quería pues como me va a querer si la engañé tanto tiempo acá entre nos quiero decirles que nomás fueron 22 años no fue mucho pero cambié 22 y ahora tengo 41 tengo 19 años de ser fiel me lo creas o no padrino me lo creas o no me cae que soy un hombre fiel a todo mal pero no 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 soy fiel por ser fiel sino que empezaron a desarrollarse los valores que en alcohólicos anónimos te enseñan comencé a ser leal pero no leal con los demás leal conmigo mismo yo me lo propongo yo quiero ser leal conmigo no ser como fui antes y así soy ahora a veces soy criticado me critican mucho ay porque es así porque si hubiera pasado lo que me pasó a mi no lo volverías a hacer nunca no volverías nunca a chupar ni un ápice a mi muchas veces me decían los compañeros en el trabajo oye pero si eras a toda madre tu eras re disparador cabrón íbamos a donde quiera y tu pagabas y tu los mariachis y la chingada la comida va por ese y ahora no das ni madre cabrón no porque ya se me quitó lo pendejo pero antes pagaba para que me quisieran a todo mundo le quería invitar y a todo mundo le quería regalar para que me aceptaran porque me sentía rechazado cabrón porque no me quieren y saben porque no me querían porque yo no me dejaba querer cabrón no tenía capacidad para poder ser amado era un inválido emocionalmente hablando cabrón que quisiera que duro fue eso y cuando eso sucede pues le pegas a los chochos yo les quiero decir que a lo mejor los primeros 5 años de estar en AA todos los días le metía a los mejorales no recaía pero le metía a los mejorales cabrón no sé si se tomaban los coctelitos que te aconsejaba el padrino bueno yo tenía un padrino así 10 mejorales y una coca cola y te sentías a toda madre no lo hagan pero que te ibas a sentir a toda madre pues claro pues andábamos hasta la madre todo el día si y que quieres platicar del primer paso no chupo no chupo no chupábamos pero éramos más deshonestos que la chiñada y luego otro compañero ahí invitó e inventó el grupo control dice no quieres entrar al grupo control cuando apenas tenemos como 6, 7 años y como es el grupo control no nomás nos tomamos 3 y nos vamos para nuestra casa joder la chiñe puro deshonesto cabrón chupo aquí es la parte importante quiero decirles retomando el tema ¿a poco no es un milagro? esto que está sucediendo ahorita en este momento no todos somos un milagro hagamos una reflexión nada más importantísima esa primera mes que tú llegaste alcohólicos anónimos esa noche que tú te sentaste en alcohólicos anónimos en el grupo al que hayas llegado o como te haya llegado el mensaje ¿qué hiciste en ese momento? nomás sentarte hubiera dicho Pepe Ocampo en paz descanse lo único que hiciste es apoyar tus exquisitas jugosas y extraordinarias nachas en la silla y no hiciste otra cosa y eso el puro hecho de sentarte en un grupo bastó para que dejaras de beber y no volviste a beber cuando menos este es mi caso yo no volví a beber y yo no soy recaído ni recalentado ni nada yo no volví a beber nunca teniendo a mi disposición mucho que chupar mucho que hacer no lo volví a hacer pero era para mí muy difícil vivir una vida así allí en uno de los negocios compañeros todavía tengo compañeros de ahí compré una una cantina allí en Peralvillo que se llamaba El Paso del Norte y siempre de Gandaya como siempre mi hijo ya había crecido ya estaba grande mi hijo tenía 21, 22 años y entonces dije pues este cabrón ya está viendo para que trabaje y compro la cantina y le digo a mi hijo con doble pensamiento siempre a ver a quien me chingo ¿quieres trabajar? si vamos a medias en las ganancias juega y tu que haz no yo te voy a dirigir y compro la cantina y lo meto y saben que paso con mi hijo en poco menos de 90 días hizo el adicto drogadicto más cabrón del mundo eso fue lo que paso porque lo fui a meter a un lugar en donde la coca estaba al orden del día y luego a rescatarlo a meterlo a una clínica que gracias Carlos a sacarlo a sacarlo de una bronca que yo lo metí cabrón y entonces si volví a entender y entendí perfectamente que no debía volverme a dedicar nunca a esos negocios cabrón le estaba costando la vida a mi hijo cabrón y yo no gané ningún quinto y no conforme con eso todavía otro milagro se dio yo había comprado la finca y el negocio y cuando vi a mi hijo que estaba todo drogado le dije ya se acabó esta madre vende esa chingadera y no más ¿tienes algún cliente? y me dijo mi hijo ¿y por qué no me la vendes a mi papá? fíjate nomás que huevos de cabrón ¿cómo te voy a vender algo que te está destruyendo cabrón? esto no se hizo para ti como no se hizo para mí no tampoco yo podía estar ahí así que a la chingada se acabó esto bueno pues lo vendimos y llega mi hijo oye Orondo ya uno lo conoce y me dijo papá reparto de utilidades ay hijo de tu pinche después de esas está bien ¿cuánto quieres de reparto de utilidades? no pues el 30% está bien ahí está se compra una moto una chingada motota de esas 1500 y se estrella el pendejo cabrón 19 fracturas madreado de todo a todo cabrón otro milagro se vuelve a dar en alcohólicos anónimo oía sus gritos cuando yo estaba afuera papá 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 ¿dónde estás? papá y yo decía yo cabrón yo no fui ¿por qué? ¿quién fue el que hizo todo este denaro? él me pedía eso a mí vengo cabrón y ahí va el pendejo de Ezequiel como siempre fue a salvar a su hijo cabrón con un resentimiento con un dolor de la chingada ¿por qué tenía que ser así? pero se volvió a dar gracias a ustedes yo resistía todo eso y una y otra y la que sigue y la que va y yo aguantando aguantando por eso a veces me enoja que le hayan quitado la palabra estoico a la literatura cabrón de veras el estoicismo es una cosa increíble hay algunos que a lo mejor como me sucedió a mí una servidora de distrito le pregunté oye ¿por qué le cambiaron los conceptos al libro azul? ¿por qué le quitaron estoico e íntegro? dice es que el estoicismo no es nada ¿cómo que no es nada cabrón? no es nada ¿y tú sabes qué es el estoicismo? el estoicismo es una doctrina cabrón de las tantas que se manifiestan en el mundo el estoicismo es realmente algo que inventó San Juan de la Cruz cabrón ¿por qué se lo quitaron a la literatura? ¿por qué le quitaron eso? es que los mexicanos no le entendemos pues no no le entendemos cabrón y entonces como en la oficina no le entienden pues le cambian y entonces le cambiaron al estoicismo y hoy dice otras cosas menos estoico no sé que si no diga pero no es lo que la intención que diga le digo ¿y sabes cuál es el origen de esa palabra? es un origen puertorriqueño de Puerto Rico cabrón y allá se habla poéticamente sin albur como en México cabrón ¿por qué le quitan eso? y entonces me dijo esta muchacha pues no lo sé y dejó de discutir ah porque venía habla y habla y habla y que no le entendían los mexicanos pues ¿cuál es cabrón? pues si nunca nos explican hay muchas cosas que la literatura ni siquiera la entendemos pero la sentimos cabrón sentimos la literatura y claro que la entendemos perfectamente bien por eso cuando el estoicismo lo aplicas en tu vida estoico quiere decir que eres como un árbol derecho cabrón clavado a la tierra y que ninguna tormenta ningún aire ningún temblor te mueva cabrón derechito eso es estoicismo y yo aprendí el estoicismo aquí aquí tenemos un un compañerazo que conoce del libro azul muchas cosas pero ahí estaban esas palabras ya no están no sé si ahora ya tengamos unos sustitutos pero esas cosas ya no están se cambiaron y se fueron metiendo otras cosas pero ese es otro punto importante otro de los puntos es esa fuente oscura esa inspiración eso que en un momento dado es una búsqueda que el alcohólico tiene aún sin estar en el programa de alcohólicos anónimos y por eso a veces muchos no saben por qué chupas por qué tomas por qué te le drogas eso no lo saben no sabes por qué lo haces no lo conoces no sabes tu origen y es que nomás te pasas en el grupo y dices pues es que soy alcohólico yo tenía un padrino que le preguntaba oye y tú por qué eres tan chueco con tu vieja pues es que soy alcohólico oye y por qué eres tan tranza pues es que soy alcohólico y por qué eres alcohólico puedes hacer tantas estupideces no 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 porque tú estás llamado para otras cosas pero desde antes desde antes que ingresaras alcohólicos anónimos estabas llamado para hacer algo más grande el camino que te trajo acá esos extraños y misteriosos caminos que Dios pone entre ellos la vida ingobernable entre ellos la peda entre ellos que te quedes en el suelo entre ellos que te metan a la cárcel que estés en los hospitales que te operen como a mí son caminos que te llevan directamente a encontrar lo otro pero como chupabas buscabas algo más pero no sabías qué cosa era y no sé si se daban cuenta cuando uno está pedo las canciones las escuchas a toda madre yo hay canciones que que me recuerdan cosas bellísimas y te lloro con ellas hay canciones que hablan ahí me la cuidas y lloras con ellas hay canciones que cuando te mueras te quieres ir a otra parte hay tantas cosas pero siempre andas en esa búsqueda yo me acuerdo que me gustaba mucho y se los digo sinceramente me gustaba mucho estar pedo a mí me gustaba mucho estar pedo si no hubiera sido porque me llevaron al hospital yo hubiera seguido pedo pero a mí me encantaba estar pedo y más estar crudo puta crudo sentía yo que ya me iba para el cielo dice puta que a toda madre se está crudo y chupaba y chupaba y chupaba y ya no se me subía pues ya estaba pedo pues cuando se te va a subir y te vas y te vas y te vas y te vas siempre en busca de algo más grande más y más y más y así pasaron los años yo duré 20 años bebiendo comencé a los 12 años también con un sueño guajiro el sueño que tienen los alcohólicos teníamos un bar algunos lo conocieron porque está aquí muy cerca aquí en Argentina y Perú se llamaba el Toño Bar algunos algunos de los borrachines lo conocieron y ahí me tocaba a mí hacer la talacha yo tenía como 10 como 12 años y me tocaba hacer la talacha ahí en el bar y había un señor un fulano que llegaba bien trajeado y había rocolas en ese tiempo en los bares y estaba la rocola y se paraba frente a la rocola veía veía ahí pues toda la cartelera echaba su 20 y comenzaba a tocar la rocola esa melodía que yo creo que muchos recuerdan que se llamaba la orilla del mar no si que tocaba la la sordina y la corneta y las cosas acá con bienvenido grande y ese cabrón yo oía la canción pero estaba la canción fuera de tono porque él le hablaba a la luna y le decía a la luna luna dile que la quiero cabrón y yo salía a la pinche calle y veía la luna dije hija de su fin esa luna habla y algún día dije oye pues aquel con 20 centavos la hacía se acuerdan de los 20 es de cobre llegaba él echaba los 20 a la rocola y no había nadie en el salón estaba pelón en el salón se levantaba iba a buscar una dama todo en la imaginación la sacaba a bailar comenzaba la melodía y comenzaba a bailar aquel a toda madre luna dile que le gusta no hayas y yo por 20 fierros mía nada más que desmadre trae este cabrón y tú me tomas yo dije pues yo me voy a hacer igualito que este cabrón 12 años y agarré una botella me acuerdo muy bien era anís y como yo ya sabía preparar algunas bebidas me preparé unas monjas ya saben las chingadas agua con con hielo y un poquito de anís y eran unas monjas porque se ponían los vasos blancos ay gracias acabó ya se acabó el tiempo voy a terminar con esto si voy a terminar porque es muy importante total pasaron los años pasé los años aquí en Alcohólicos Anónimos y entré a la última etapa creo que esta es la última etapa entré en una depresión cabroncísima 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 no sé si ya no aguanté lo demás pero me empecé a sentir la vejez me empecé a sentir sin pelo sin fuerzas a mí me gustaba mucho darme de pinches madrazos con todos y hoy me caigo en la calle cabroncísima me caí en la pinche metro me desmayo porque me dijo el doctor desde que me operaron del corazón usted en cualquier rato se lo va a llevar la chingada cabroncísima pero no me gusta no me gusta que eso pase cabroncísima y entras en un proceso que les quiero decir honestamente ante ustedes sin presunción nunca la disminución en tu potencia sexual cabroncísima yo que era un pinche gallo según yo era cabroncísima de esos de de cuatro de harina cabroncísima y no con la misma cabroncísima si cabroncísima y acá yo tenía a mi despacho y acá a mi departamento y allá a mis negocios y por donde quiera andar haciendo pendejadas cabroncísima pero se me acabaron los cartuchos se me mojó la pólvora cabroncísima y ya después nada ni madres y no puedo tomar viagra porque estoy enfermo del corazón cabroncísima y entonces estoicamente tienes que aguantar a huevo y no soy fiel porque quisiera fiel por ser fiel sino porque ya no me queda de otra cabroncísima no no me estoy lacerando ni me estoy lastimando le estoy diciendo la neta esto es un milagro este es un milagro que puedas resistir y aguantar perfectamente bien lo que te mande Dios cualquiera que sea tu voluntad para contigo eso dice el onceavo paso vas a mejorar tu contacto con el y la verdad es que es cierto he aprendido a mejorar mi contacto consciente con Dios y hay cinco cosas con esto termino no si porque ya me va a tocar la campana para el profe padrino cinco cosas que te hacen ser espiritual primero que la vida cuesta un pedo vivirla cuesta mucho trabajo vivirla cabrón para que la desperdicies no la desperdicies no desperdicies tu vida cabrón la segunda no eres tan importante como te crees cabrón no eres eso tú no eres importante tercera no eres el centro del mundo no te creas así que tu ego no te engañe eres uno más de la bola cabrón cuarto tú no puedes resolver nada tú no puedes resolver ni madres cabrón cuarta hasta que entiendas que solamente Dios lo puede resolver y la última vas a morir vas a morir cabrón no sé cuándo pero te va a llevar la chingada me cae que te va a llevar la chingada y no te lo estoy diciendo yo es la neta son cinco cosas para que crezcas espiritualmente o las entiendes y te das cuenta que no más hay esta vida para que se convierta en un verdadero milagro o te va a llevar la chingada desde ahorita de ese tamaño es de ese tamaño es y perdonen que se lo diga hoy vine a hablar precisamente tú no eres más ni menos que yo tenemos un límite el límite que Dios nos puso y yo sé cuánto van a vivir todos ustedes todos van a vivir veinticinco mil quinientos cincuenta días ahí va a decir si quieres eres brujo o no cabrones lo que van a vivir y los que ya se pasaron ya les falta poquito y dice solamente los más fuertes robustos física mental y espiritualmente vivirán hasta los ochenta y cinco años ¿saben de cuántos años murió el más viejo de alcohólicos anónimos? Pepe Ocampo ochenta y cuatro años le faltó un año para ser el más robusto espiritualmente hablando así que ahí se las dejo de tarea son tiempo los tiempos que él marca no los que yo marco son las circunstancias que él dice no las que yo digo son los momentos que él quiere no los que yo quiero pero la vida la verdad es un trabajo permanente así que pues esta noche yo quiero terminar con esto no me lo van a creer pero tengo ganas de bendecirlos pero quiero que lo hagan conmigo ¿lo hacen? normalmente dijo Agustín ayer Granados que pasamos por las iglesias y le decimos gracias Señor hoy que hacerse un propósito con los signos que haya y los voy a enseñar a que ustedes mismos se bendigan porque todos nos podemos bendecir así mismos como yo lo hago todos los días con la señal que quieran yo hago una cruz con el dedo gordo y con el índice y la primera cruz que la hago lo hago en la frente para decir para que mis pensamientos no chinguen a nadie con la primera la segunda cruz la hago en la boca para que mis palabras no chinguen a nadie la tercera cruz la hago de la frente al corazón al lado izquierdo y al lado derecho para que el espíritu de Dios siempre esté conmigo y la última la frente el ombligo la izquierda y la derecha para que esta bendición les llegue a todos ustedes que Dios los bendiga y los guarda hasta siempre gracias 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 compañeros aquí por compartirnos su experiencia a mi en lo personal pues me enriquece lo que nos compartió me llevo un buen salto de boca el saber que que pretendes cualgo que está fundamentando la unidad voy a leer una lista de los compañeros que están en el comité de busca de la unidad Fabián Rubén César Magallón Andrés Sánchez Ángel Flores Rubén Herrera Enrique Rosas Jorge López Víctor Sánchez José Corona Brandon R Carlos H Jaspani A José Luis Vargas Erika A Erika A Beatriz D Oscar de la Rosa Enrique Borraño Enrique Borraño Juanita G Sergio S José Luis de León José David M Cristian Vargas María de la Luz Armando Ríos Eduardo Obrero y Jaime Jaime Valle un aplauso para ellos aplauso bueno pues seguimos en transmisión totalmente en vivo en directo gracias a todos los que están siguiendo en este momento y bueno pues continuamos continuamos este es el evento el evento de pues en busca de la unidad si tú el día de hoy estás aquí en la Ciudad de México bueno pues estamos totalmente transmitiendo en vivo indirecto estamos en Vidal Alcocer y Peña y Peña así es que si quieres lánzate ahorita viene la participación del compañero Benjamín Suchil estamos en lo que es la entrega del testimonio acaba de compartir el compañero Ezequiel Soto ok así mismo les hacemos una cordial invitación a la siguiente que será de 8 ok bueno pues no se vayan porque tenemos el siguiente compartimiento el siguiente compartimiento que viene Benjamín Suchil ya está aquí directamente desde Puebla para todos nuestros amigos que el día de hoy nos están sintonizando en Visión Colectiva Radio presente solamente en los mejores eventos y bueno pues yo voy a si me lo permites voy a mandar algunos saluditos para José L. Martínez para lo que es Joshua Ayala y pues está aquí conmigo nada más y nada menos que un gran amigo mi estimado Miguel muy buenas tardes ¿cómo estás? hola buenas tardes a todos ¿qué pasa Dani? agarra su sorpresa ¿cómo crees? ok bueno pues ahorita estamos transmitiendo y mandamos saluditos también a Tere Martínez sabíamos que hace rato nos mandaste saludos mi estimado Miguel saludos a toda la audiencia Miguel Herrera bueno pues estamos en lo que es culminando este compartimiento estamos totalmente en vivo ok pues está terminando lo que es este primer compartimiento gracias a todos los que siguen esta transmisión saludos para Elvia Vargas dice se detuvo la transmisión no ahí estamos totalmente en vivo bien pues vamos a una pequeña pausa y regresamos esto es Visión Colectiva Radio no le cambies El grupo Un Nuevo Amanecer de Amor y Servicio hace una cordial invitación con motivo de su 20 aniversario 20 aniversario a toda la comunidad de los grupos de alcohólicos anónimos y personas interesadas para realizar la unidad del 26 de agosto al 1 de septiembre del 2018 este evento se ha realizado pensando en ti recordándote que deseamos compartir contigo lo que era antes nuestro modo de ser lo que nos aconteció y lo que somos hoy abrimos nuestra semana de unidad el domingo 26 de agosto con la compañera María Luisa con el tema oración y meditación en un horario de 5.30 a 6.50 pm continuamos con el compañero Pepe Ocampo con el tema espíritu contra espíritu en un horario de 7 a 8.20 pm y para cerrar este primer día de nuestra semana de unidad el compañero Benjamín Súchil nos dará el tema la próxima frontera sobre edad emocional de 8.30 a 10 pm lunes 27 de agosto estará Angélica Ramírez con el tema todo por gratitud en un horario de 7 a 8.20 pm en un horario de 8.30 a 8.30 a 8.30 pm de 8.30 pm con el tema con el tema el regalo el regalo que Dios me dio de 8.30 a 10 pm miércoles 29 de agosto la compañera Brenda Tinoco con el tema dependencias en un horario de 7 a 8.20 pm enseguida escucharemos al doctor José Antonio Murillo con el tema de la oscuridad a la luz en un horario de 8.30 a 10 pm jueves 30 de agosto Olga Loaesa con el tema acción en un horario de 7 a 8.20 pm y ahora le toca al compañero Roberto Gutiérrez con el tema la raíz de mi enfermedad de 8.30 a 10 pm viernes 31 de agosto Lourdes Guijarro con el tema las heridas del alma en un horario de 7 a 8.20 pm enseguida escuchamos al compañero Braulio Quesada con el tema la genética de las adicciones en un horario de 8.30 a 10 pm cerramos nuestra semana de unidad el sábado primero de septiembre con tres participaciones el primer compartimiento será a cargo del compañero Arnulfo el Pipos con el tema la cosa más grande del mundo con un horario de 5.30 a 6.50 pm posteriormente escucharemos al compañero Imer que viaja desde la hermana república del salvador con el tema la derrota total de 7 a 8.20 pm y para concluir el evento escucharemos al compañero Francisco Silva que viaja desde Guadalajara y nos dará el tema las 12 promesas te recordamos que hemos trabajado pensando en ti y una vez más el evento se realizará en las instalaciones del Salón Angis para que tengas una mayor comodidad ubicada lo que me llam rendezvous como el evento tiene la estoy con el un segundo segundo tres 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 Gracias. Ahí estamos totalmente en vivo, gracias a todos los que están siguiendo esta transmisión y bueno pues ya estamos de nuevo, de regreso y pues no le cambies porque viene el siguiente compartimiento, va a estar aquí Benjamín Suchil, ya llegó, gracias al Cheques que pues también Ezequiel Soto, un gran amigo, un gran veterano que el día de hoy pues está aquí con nosotros y pues también al buen Raúl Herrera que también pues sigue, sigue esta transmisión. Así es que pues vamos a cortar tantito la transmisión y vamos a regresar para ya el otro compartimiento, así es que métete, dale like a lo que es Visión Colectiva Radio, nuestra página oficial y ahí automáticamente te va a salir el video, así es que gracias, gracias Juan Carlos, nos vemos un ratito.